Música Venimos, Madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, vayamos a Jesús. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú, entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando a él, eres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu relozo, su protección. No eres de tus manos, con un saludo de su corazón, te dicen que te aman, que siempre, siempre, tu ciego soy. Te dicen que te aman, que siempre, siempre, tu ciego soy. Música Llena de confianza, a tu madre, a ti, pues el que no he pedido, Eran vuestras por mí, cual libro que te aman, procura de vivir. Que en tu regazo, Madre, quisiera yo morir. Que en tu regazo, Madre, quisiera yo morir. Madre, tus hijos vienen cantando a él, eres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, su protección. Madre, tus hijos vienen cantando a él, eres una canción, buscando en tu sonrisa, 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 en tu sonrisa. Pero, yo quiero preguntarle al padre, bueno, ¿qué le ha parecido esta iniciativa de poner en conocimiento de la gente la tarea que está realizando nuestro coro parroquial? No, por supuesto que esta tarea realza mucho la liturgia, o sea, es una expresión muy importante del hombre, como es la música, el canto. Y bueno, y que todos puedan conocerla, creo que de alguna manera también eso da a conocer del esfuerzo, de todo lo que el coro está poniendo para que la liturgia se vea florecida, ¿no? Con este canto, con la música. Yo creo que lo importante de todo esto es que la música, el canto, la danza, es una de las expresiones que da a conocer la alegría, el gozo. Y para la iglesia, para la religión, en la Biblia aparece mucho, es un sentido de alabanza, ¿no? El canto tiene todo un sentido de alabanza y tiene un sentido de oración. Y por eso el hacerlo tiene un gran sentido, es como la música de la vida. Nosotros recordamos, por ejemplo, David, después de un acontecimiento muy importante, él se puso a danzar delante del templo, delante del arca, y como es una expresión de esa alabanza y como la expresión de la alegría que sentía de la presencia de Dios. Y como así también yo creo que cuando uno canta, dice San Agustín, reza dos veces, ¿no? Alguien me dijo, cuando uno canta bien, reza dos veces, cuando canta mal, reza tres veces. Con esto quiere decir que tenemos que cantar, o sea, a veces sepamos hacerlo o no hacerlo, pero nos hace mucho bien, ¿no? Hace mucho bien al que lo hace, esa expresión en la liturgia y afuera también, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas lindas del coro, ¿no? Que se han integrado personas adultas, chicos, distintas voces, también varias voces de varones, cosa que antes faltaba. Y todo eso, o sea, por supuesto que muestra algo mucho más bello, ¿no? Toda esta música, todo este canto es mucho más bello. Y que ayuda a que todos podamos participar también en el canto. Y es cierto la regularidad que se ha dado y que esto ayuda, incluso en las misas que vienen los domingos a la tarde, por ejemplo, la gente viene con mucha más gana, ¿no? Para participar. Cuando hay un coro, cuando hay alguien que guía, que lleva adelante esto, ¿no? Y, bueno, ojalá que esto se mantenga por siempre, no solamente para las fiestas que siempre están, sino que se mantenga como algo permanente porque nos hace bien a todos. Nos hace bien a la comunidad, hace bien a la liturgia, le hace bien a ellos porque uno también se siente que está haciendo algo por los demás y, bueno, por la liturgia en este caso particular, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle, Padre, el apoyo que nos brinda siempre y agradecerle a todos ellos por el esfuerzo que hacen en estar presentes en los ensayos porque en materia musical los milagros no existen como no existen en ningún tipo de actividad. Todo requiere esfuerzo, sacrificio y de la manera como ellos están predispuestos, los resultados finales van a ser mucho mejor. Yo creo que una cosa que tal vez me queda a mí es felicitarlos, agradecerles y además reconocer todo el sacrificio, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace. A vos, Juan Pedro, a todos los que vienen dos veces a la semana, tres veces, depende a veces también de la fiesta que pueda haber y esto a veces se ve después cuando están frente a la comunidad, ¿no? Y, bueno, por eso felicitarlos a todos y ojalá continúen como hasta ahora. Muchísimas gracias, Padre, y muchísimas gracias a los integrantes del Coro Parroquial de San Javier. Amor es más profundo 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 porque son tus hermanos, piensa bien de todos, no pienses más de nadie, procura descubrir algo bueno, aún en el hombre más probable. ¡Ah, hombre más profundo! ¡Suéltanse sin grito! ¡Oh, quien suele este mundo, unirá junto a Cristo! Habla siempre, bondadosamente de todos, repara el daño hecho con tus palabras, lo cause discordia entre la gente, únelos con tu palabra y tu corazón. Habla con todos el idioma del amor, no levántenos, no provoque trágrimas, tranquiliza y demuestra bondad. Amor es más profundo, suelta el ser sin grito, no piensa en este mundo, culpina junto a Cristo. Perdona a todos, no guarda el rencor en tu corazón, sé siempre el primero en estrechar la mano en señal de paz. Actúa siempre para el bien de tu prójimo, haz bien a todos, tal y como deseas que te lo hagan a ti. No pienses en lo que alguien te debe, sino en lo que tú debes a nosotros. Amor es más profundo, soy francés sin grito, no pienso en este mundo, culpina junto a Cristo. Consuela a todos en su sufrimiento, acude a ellos, dale consejo y ayúdales con entusiasmo y de corazón. Trabaja raramente para que otros hagan uso de tu trabajo al igual que tú, te beneficias del trabajo de ellos. Amor es más profundo, suelta el ser sin grito, comienza en este mundo. Un día junto a Cristo. Frente para ayuda social de tu prójimo, abre tus brazos a los pobres y enfermos, dale lo tuyo, procure encontrar a los que necesitan a tu alrededor, reza por todos, incluso por tus enemigos, así te conocerán por discípulo tuyo, Padre del amor hermoso, ruega por nosotros. Amor es más profundo, suelta el ser sin grito, con el ser de este mundo, un día junto a Cristo. Amor es más profundo, suelta el ser sin grito, con el ser de este mundo, un día junto a Cristo. Amor es más profundo, amor es más profundo, suelta el ser sin grito, Gracias.